Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo hoy ante esta Cámara para detallarles el contenido del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021, que, como saben, es el primer presupuesto que este Gobierno tiene la ocasión de presentar y quiero señalarles que se corresponden sus planteamientos, en sus objetivos y en sus medidas, con el acuerdo de gobernabilidad formalizado en su momento entre el Partido Popular y Ciudadanos y que tuvo su reflejo en la sesión de investidura. Es objeto también de esta comparecencia, como se ha señalado, detallar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el de los entes y fundaciones adscritos, el Junto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. El presupuesto que hemos presentado, el proyecto, es el más alto en términos cuantitativos de la historia de la comunidad. Asciende a 12.291 millones de euros. Es el presupuesto, como les digo, más elevado de la historia de Castilla y León y supone un crecimiento del 13,2% con respecto a los aprobados en 2018. Las cuentas se han elaborado con la finalidad de dar respuesta a las necesidades que, dentro del ámbito de nuestras competencias, se están planteando en la actualidad, marcada por el triple impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus. Un impacto sanitario, un impacto económico y un impacto social. Estos presupuestos, a nuestro juicio, deben permitir minorar los efectos de la pandemia, dotando de más recursos los servicios públicos, especialmente los sanitarios, los de servicios sociales, pero también los educativos, con apoyos financieros y económicos a la actividad productiva y con políticas y programas que mejoren la empleabilidad, garantizando la igualdad de oportunidades a los diferentes colectivos. Como ya he adelantado en esta misma Cámara, en alguna pregunta escrita y en alguna pregunta oral antepleno, nuestras prioridades presupuestarias para el próximo ejercicio son primero la lucha contra la pandemia, mediante la dotación de recursos suficientes para la sanidad y los servicios sociales, que son los servicios públicos más directamente relacionados con la crisis sanitaria. En segundo lugar, la reducción del impacto económico de esta recesión a través del apoyo a los sectores productivos, con el objetivo de que la recesión sea menor en Castilla y León que en la media de España. En tercer lugar, la protección social de las personas y de los colectivos con mayores dificultades en este contexto. Cuarto, garantizar un correcto funcionamiento de los servicios públicos en época de pandemia, con especial referencia a servicios que son directamente afectados por las actuales circunstancias, como pueda ser la educación o el transporte. Y quinto, el cumplimiento del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, firmado en su momento por la mayoría de los grupos parlamentarios el pasado mes de junio. Las características de este presupuesto las podríamos completar en el hecho de que estamos hablando de un proyecto dinamizador, responsable y eminentemente social. Los presupuestos para 2021 se caracterizan por varios aspectos. Son presupuestos, a nuestro juicio, realistas. Tal y como ha avalado la AIREF, se basan en unas previsiones económicas ajustadas a la realidad. Son unos presupuestos eminentemente sociales. Aseguran la respuesta de los servicios esenciales ante la crisis sanitaria, garantizando el nivel adecuado de los servicios sanitarios, de la educación, del sistema de servicios sociales, de la red de protección de personas y familias vulnerables y la atención a personas mayores y personas con discapacidad. Son unos presupuestos inversores. Ejercen un papel impulsor de la economía, con apoyos específicos a los sectores que están siendo afectados más gravemente por la crisis. Son unos presupuestos dinamizadores de la economía de Castilla y León. Apuestan por la I+, de Masí y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular los impulsados por pymes, autónomos y el conjunto de los emprendedores. Son unos presupuestos transformadores. Abordan los desafíos ante los que se encuentra Castilla y León e impulsan los cambios que requiere la adaptación a los nuevos escenarios. Son unos presupuestos comprometidos con el medio rural. Apoyan a la industria agroalimentaria y a la diversificación de la economía y, además, aplican medidas tributarias específicas para este territorio. Son unos presupuestos integradores. Contribuyen a la cohesión territorial, afrontando el reto demográfico. Son unos presupuestos participativos. Incorporan los acuerdos consensuados en el seno del diálogo social y, además, fomentan la colaboración con el sector privado y las entidades del tercer sector, aunando las apartaciones de todos los sectores. Son unos presupuestos prudentes. Prevén la futura disposición de las partidas procedentes de los fondos europeos de nueva generación a medida que se identifique los que corresponden a nuestra comunidad, su destino y su periodificación. Son unos presupuestos responsables. Mantienen una gestión del endeudamiento adecuada y razonable para liberar recursos hacia la cobertura de las necesidades más directas de los ciudadanos. Son unos presupuestos comprometidos con los desafíos que plantea la economía verde y la digitalización de Castilla y León. Integran una doble perspectiva y esta doble perspectiva en cada política pública y en consonancia todo ello con los compromisos de la Agenda 2030 para permitir un desarrollo sostenible e inclusivo. Y, por último, son unos presupuestos eficientes. Avanzan en la optimización de los recursos y modelos de gestión que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales en condiciones de igualdad en todo el territorio. Estamos, señorías, en un escenario económico caracterizado por ser un escenario realista para ser un momento tan difícil como el que vivimos en los términos en los que se ha elaborado este proyecto de presupuestos. Quiero destacarles que las cuantías presupuestadas son totalmente coherentes con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio. Aunque inicialmente las previsiones para el año 2021 pudieran parecer más favorables en términos de crecimiento económico, no compensan en modo alguno el hundimiento de la economía estimado para el año actual. En todo caso, hasta 2022 no alcanzaríamos las cifras de PIB y empleo que teníamos en 2019. Para el año que viene estimamos una previsión de crecimiento económico del 7,5% frente a una bajada en este año 2020 del 10,1%. La tasa de paro llegaría hasta el 13,19%. La estimada para este año 2020 alcanzaría el 14% frente al 11,6% del año anterior, el previo a la crisis sanitaria. Se producirá el próximo año, a nuestro juicio, un aumento en el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,8%, que en absoluto compensa la caída de este año, que estaría cifrada en torno al 6%. La estimación de crecimiento del 7,5% para el próximo año se sustenta en la contribución que sería positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB, 6,1 puntos porcentuales, en contraste con la bajada prevista en este año 2020 de 9,8 puntos. Por su parte, la aportación de la demanda externa será, a nuestro juicio, de 1,4 puntos porcentuales, aumentando tanto importaciones como exportaciones, todo ello teniendo en cuenta que en 2020 ha sido un año especialmente complicado para el comercio internacional. Se espera un incremento tanto del consumo final de los hogares, 6,1%, como de las administraciones públicas, 3,3%. Y la formación bruta de capital fijo también registrará crecimientos, el 7%, tanto en construcción como en bienes de equipo, de nuevo en contraste con la muy importante bajada de actividad del año actual. Este crecimiento de actividad para el año 2021 se reflejará también en el mercado de trabajo. Como les he dicho, se prevé que la tasa de paro media anual se sitúa alrededor del 13,9% y el empleo crecerá un 2,8%, frente a la caída del 6% estimada para el año actual. Sin lugar a dudas, la recesión está deteriorando muy significativamente los datos de empleo en Castilla y León. Nuestra tasa de paro, según la última encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, asciende ya al 12,5%, una cifra que no obstante es casi cuatro puntos inferior a la registrada en el ámbito nacional, que para ese mismo momento fue el 16,3%. 12,5% en Castilla y León, 16,3% en España. Estas previsiones, como es lógico, están sometidas a los diferentes riesgos de evolución de los mercados, tanto nacional como internacional. Y estos riesgos son especialmente más relevantes en unas circunstancias como las actuales, donde el impacto en la actividad económica de la pandemia puede variar mucho. En todo caso, nuestras estimaciones se remitieron a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que emitió informe al respecto. Un informe cuyo contenido lo pueden consultar sus señorías en detalle en la página web de la mencionada institución, donde está publicado desde el pasado 25 de noviembre. El informe ha concluido y cita textualmente que considera razonable y, por tanto, avala el escenario de previsión planteado por Castilla y León para el año 20 y 21. Señorías, el aval de la AIREF a las previsiones económicas en las que se basa el proyecto de presupuestos es un importante respaldo que confirma el realismo de nuestras cuentas. Un respaldo que, por otra parte, como ya conocen, no suele producirse de manera habitual con las previsiones enviadas por otras comunidades ni tampoco por las remitidas por el propio Gobierno de la nación. Como sus señorías conocen también, a lo largo de este año les he reiterado nuestro triple objetivo de acabar el ejercicio actual con menos recesión, menos tasa de paro y menos nivel de deuda que la media española. Estos siguen siendo nuestros objetivos a día de hoy por ambiciosos que pudieran parecer. Confiamos en que las nuevas cuentas que hoy inician su debate en las Cortes de Castilla y León servirán para su consecución, para conseguir estos objetivos y que, una vez superada la peor fase de la recesión económica, se haya mejorado la posición relativa de Castilla y León respecto a nuestro entorno y podamos comenzar la recuperación económica desde bases más sólidas. En definitiva, nuestro reto ahora es conseguir que el impacto de la recesión sea menor en Castilla y León para abordar la recuperación en mejores condiciones posibles y, en todo caso, en mejores condiciones que el conjunto de España. El estado de ingresos, basado en unas previsiones razonadas y coherentes con la situación económica y social. Basándonos en las previsiones económicas que ya les he señalado y, de acuerdo también a las cifras que aportamos el mes pasado a esta Cámara con ocasión del debate sobre el límite de gasto no financiero, hemos presentado unas previsiones de ingresos ajustadas a la realidad. Los ingresos por operaciones no financieras representan el 84,1 % del presupuesto total y ascienden a 10.335 millones de euros, con un aumento del 10,6 respecto al presupuesto anterior, imputable en su mayoría a los ingresos de naturaleza corriente. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.956 millones de euros y aumentan su peso en el presupuesto total, al que aportan el 15,9%, incrementándose un 29,5 respecto al presupuesto anterior. Si analizamos el estado de ingresos por capítulos, podemos apreciar que las previsiones por impuestos directos se estiman en un total de 2.338 millones, que aumentan un 12,8 respecto al último presupuesto. En relación con el IRP, se pueden obtener 2.080 millones de euros, con un incremento del 14,9 respecto al ejercicio precedente. Los ingresos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones se estiman en 200 millones de euros. La recaudación prevista para el impuesto de patrimonio y por el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito se estiman en 34,5 y 23,5 millones de euros, respectivamente. El importe global, por su parte, de los impuestos indirectos disminuye, respecto al último ejercicio, un 0,8%, con una recaudación estimada de 3.463 millones de euros. El impuesto sobre valor añadido prácticamente mantiene su aportación al presupuesto en 2021, en total 2.051 millones de euros. La recaudación derivada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se estima en 251 millones de euros y se prevén 996 millones de ingresos procedentes de la recaudación por impuestos especiales sobre consumos específicos y, en 74, los millones correspondientes al impuesto sobre actividades del juego. En el caso de los impuestos propios que graban en Castilla y León, la eliminación de residuos en vertederos y sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones, se prevé que los ingresos asciendan a 70 millones de euros. Respecto al capítulo tres, tasas, precios públicos y otros ingresos, se estima una recaudación de 233 millones de euros. El capítulo cuatro, transferencias corrientes elevaría la previsión de ingresos a 3.712 millones de euros y presenta un aumento importante del 23,7% al incorporar la transferencia para cubrir parte del objetivo del déficit establecido para 2021 por importe de 634 millones de euros. Se mantienen las aportaciones de la PAC en 924 millones de euros, mientras que el resto de las transferencias estatales se reducen, en particular los recursos procedentes del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se estima en 27.4 millones de euros el capítulo de ingresos patrimoniales procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y préstamos concedidos. La previsión por enajenación de inversiones reales se mantiene en términos similares al último ejercicio, para alcanzar la cifra en 50.6 millones de euros, una vez finalizadas las operaciones de ventas inmuebles realizadas en ejercicios anteriores. Y, por último, en lo que se refiere a las operaciones no financieras, el capítulo 7 de transferencias de capital prevé 512.2 millones de euros, incrementándose en 7.8%, fundamentalmente por los recursos procedentes del FEADER y del FEDER, y por los recursos para formación ocupacional y políticas de empleo, y para diversificación de la economía minera y de acciones de mejora de la eficiencia energética. Respecto a las operaciones financieras, el capítulo 8 refleja una previsión de ingresos de 39.6 millones de euros y los pasivos financieros aumentan significativamente hasta los 1.916.6 millones de euros, como consecuencia de la refinanciación de los vencimientos de deuda, así como del nuevo endeudamiento asociado al déficit de referencia, el 1,1% del PIB regional y a la anualidad de la evolución y devolución de las liquidaciones negativas correspondientes al exceso de previsión de los años 2008 y 2009, cantidades que todavía hoy estamos devolviendo. Señorías, disponen de todas las cifras en detalle en el proyecto y en los tomos que se han presentado en estas Cortes, y permítanme, en todo caso, reflexionar únicamente sobre cuatro aspectos concretos en el apartado de ingresos, con incidencia en el montante total de las cifras, el déficit, el sistema de financiación autonómica, las decisiones de política tributaria y los fondos europeos de nueva generación. En primer lugar, respecto al déficit, hay que recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y prorrogarla para el año 2021, lo que deja en suspenso la senda de consolidación fiscal. El Gobierno de España aprobó, en consecuencia, la suspensión de las reglas fiscales para 2021, no existiendo, por ello, objetivos de estabilidad para el próximo año. No obstante, el propio Gobierno ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 5 de octubre establecer una tasa de referencia del déficit de las comunidades autónomas en el 1,1% del PIB regional. Por nuestra parte, en Castilla y León acudimos a esta posibilidad y a esta tasa de referencia al disponer para este presupuesto de ese 1,1% del déficit. Porque tenemos la oportunidad de utilizar nuestro menor nivel de deuda pública, un nivel de deuda pública inferior en 2,9 puntos a la medida de España hasta junio, con un ratio del 23,2% sobre el PIB. Y también acudimos porque tenemos el convencimiento de que, si en algún momento se justifica acudir a este nivel de déficit y utilizar nuestro mayor margen de deuda por ahorros en el pasado, es precisamente el momento actual. Como sus señorías saben, la IREF, en su último informe, el de la semana pasada, no al que me refería respecto del análisis del escenario macroeconómico, estima el déficit para la comunidad de Castilla y León en 2021 en el 1,1% del PIB, de manera coincidente con las previsiones que también hemos reflejado por parte de la Administración autonómica. En segundo lugar, en relación con el sistema de financiación autonómica, se constata una reducción de los ingresos a cuenta del modelo de financiación respecto de las cantidades recibidas en el presente año 2020, una disminución que en el caso de Castilla y León supone 169,4 millones de euros menos. De esta forma, se hace más necesario, si cabe, una reforma del sistema de financiación autonómica que se ha demostrado insuficiente, contrario a los intereses de nuestra comunidad y que además ha superado ampliamente el periodo de vigencia para el cual se aprobó. En tercer lugar, con respecto a los ingresos procedentes de los impuestos tan debatidos en los últimos días, nos mantenemos en la certeza de que en un momento como el actual es más que nunca necesario no subir impuestos. Así, y en relación a los últimos presupuestos aprobados, no suben los impuestos a las familias, las pymes y los autónomos, se congelan las tasas con carácter general y se establecen importantes novedades impositivas que benefician al medio rural que se añaden a las que ya existían. Y en cuarto lugar, en cuanto a los fondos europeos, ya les hemos adelantado que hemos optado por no incorporar, de momento, por prudencia, los recursos procedentes de los fondos de nueva generación de la Unión Europea. Ello es debido a que el Gobierno de España todavía no ha comunicado la cantidad que corresponde al conjunto de las Administraciones territoriales, a cada comunidad autónoma, ni cuál sería su distribución temporal ni su destino concreto, al objeto de establecer las oportunas dotaciones en los programas presupuestarios correspondientes. En relación con este asunto y en el contexto de las reuniones mantenidas entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los portavoces de los grupos parlamentarios, hemos manifestado al Gobierno de España nuestra posición para que el reparto de los fondos se realice con criterios objetivos y transparentes, y atendiendo a factores vinculados al reto demográfico. Es esta una cuestión en la que me gustaría contar con el apoyo de todos los grupos. Clasificación económica de los gastos. Crecen más las operaciones de capital que las operaciones corrientes. A este respecto, en el tema de la clasificación económica de los gastos, los créditos de gastos se agrupan, según su naturaleza, en los diferentes capítulos del presupuesto que presenta los siguientes importes. Las operaciones no financieras absorben 10.980,3 millones de euros y suponen el 89,3 del presupuesto de gastos. Dentro de ellas, las operaciones corrientes suman 9.384,8 millones de euros y aumentan un 14,1 con respecto al último presupuesto y suponen el 76,4% del presupuesto total. Capítulo 1. Gastos de personal. 4.214,1 millones de euros. Incrementa un 14,6% respecto al último ejercicio presupuestario, motivado por la mayor necesidad de profesionales para la prestación de los servicios esenciales, al que se añade el incremento retributivo para el conjunto de los empleados públicos, acorde con la normativa básica del Estado. Les recuerdo que, en este punto, el presidente de la Junta de Castilla y León y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno congelan sus retribuciones en estos presupuestos. Cabe señalar que, de los gastos de personal, el 87,5%, 3.690 millones de euros van destinados al pago de los conceptos retributivos de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, el 87,5% de todos los gastos de personal, esas tres consejerías. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Se prevén 1.815,7 millones de euros, con un aumento del 26,9%, que garantizarán el funcionamiento de los sistemas de salud y de servicios sociales, así como las ofertas de enseñanzas. En este concepto, la práctica totalidad, el 94,5%, 1.716,8 millones de euros, va dirigido a las tres consejerías que les acabo de mencionar, que aumentan su dotación un 27,8% en este capítulo de forma conjunta. El resto de las consejerías dispondrá en su conjunto de apenas 90,7 millones de euros. Para gastos financieros, se consigna un total de 245,5 millones de euros, con un importante descenso del 14,9% respecto al presupuesto anterior, al reducirse las obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública y de los préstamos a largo plazo. El capítulo 4. Transferencias corrientes, 3.109,5 millones de euros, representa el 25,3% del presupuesto para 2021, incluyendo aquí las dotaciones previstas de la PAC. De estos recursos, las tres consejerías prestadoras de servicios públicos esenciales, las ya asesialadas, asumen el 94,5% de todos los créditos de transferencias corrientes excluida de la PAC. Cabe destacar el incremento de las partidas para gasto farmacéutico en 120 millones, con un aumento del 20% sobre el presupuesto anterior, las asociadas al funcionamiento de las universidades públicas y a los conciertos educativos, así como las destinadas a los programas de dependencia y los servicios a personas mayores y con discapacidad. Por su parte, las operaciones de capital concentran el 12,98% del presupuesto de gastos y ascienden a 1.595,4 millones de euros, con un aumento del 18,9% respecto a 2018. Este incremento es superior al de las operaciones corrientes. Así pues, como les había señalado, crecen más los capítulos de inversiones, el 18%, de lo que crecen los capítulos relativos a gastos de funcionamiento, el 14%. El capítulo 6, de inversiones reales, contará con 674,9 millones de euros, un 8,9% más que en el presupuesto anterior. Sus principales destinos serán, como es lógico, las infraestructuras de transporte y comunicaciones, las infraestructuras agrarias y de regadío y la actualización y el equipamiento de las instalaciones sanitarias y de los centros educativos de forma primorial. Por último, las transferencias de capital aumentan un 25,4% hasta llegar a los 920,6 millones de euros. Entre sus destinos cabe destacar el refuerzo de la cooperación económica con las entidades locales, mediante acciones como la dotación del Fondo Extraordinario COVID-19 para Corporaciones Locales de Recuperación Económica, que extiende a 20 millones de euros y para infraestructuras también industriales de ámbito local. Y también se incrementan en este capítulo 7 los incentivos a las empresas y a la industria agroalimentaria, las dotaciones para inversiones en investigación, en especial en universidades y centros públicos y para la gestión de áreas naturales, así como para acciones de promoción del empleo. Y, finalmente, las operaciones financieras cuentan con créditos por importe de 1.311,2 millones de euros, lo que representa el 10,7% del presupuesto total y un 2,3% más, lo que permitirá cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. Señorías, abordando ya la clasificación orgánica de los gastos, se aprecia ya una clara prioridad por los servicios públicos, la recuperación económica y el apoyo a las corporaciones locales. En análisis por secciones del presupuesto del año 21 se puede observar el reflejo de las prioridades del Gobierno autonómico para el próximo ejercicio. El rasgo más destacado es que a las tres consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos, sanidad, educación y familia y igualdad de oportunidades, les corresponderá la gestión de 7.806 millones de euros, donde las inversiones en centros y edificaciones asistenciales, sanitarias y educativas se refuerzan especialmente. Puestos en conjunto estos datos, podemos afirmar que las consejerías sociales, las tres que he señalado, van a disponer del 80% del gasto no financiero del presupuesto. Como les acabo de explicar al hablar de la clasificación económica, entre las tres consejerías absorben el 90.1% de los gastos de funcionamiento de la comunidad. Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable del 44,6% del presupuesto total no financiero de las consejerías y asciende a 4.365 millones de euros. El presupuesto se incrementa significativamente, un 21,7% respecto al último presupuesto, para en materia sanitaria ofertar la cartera de servicios y prestaciones en los centros de salud, hospitales, así como para dotarles de los equipamientos e instalaciones adecuadas. Esta cantidad, la cantidad de la Consejería de Sanidad, que como les he dicho representa el 45% del presupuesto de las consejerías, supera el 7% del PIB estimado para la comunidad, alcanza el 7,58% sobre el PIB de Castilla y León, lo que permite así cumplir el objetivo fijado en el punto 42 del pacto para la recuperación económica, que fijaba en alcanzar el 7% del PIB con el presupuesto en materia sanitaria. Como les digo, alcanza el 7,58%. La Consejería de Educación, por su parte, gestionará 2.360 millones de euros, lo que supone un 24,1% el gasto no financiero de las consejerías, con un incremento del 14,6%. En términos de PIB, el esfuerzo de educación se eleva hasta el 4,1% del PIB de Castilla y León. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá por primera vez de más de mil millones de euros, en concreto 1.081 millones de euros, el 11,1% del gasto no financiero de las consejerías, con un incremento del 12,6% respecto a los créditos del último presupuesto, para dar soporte a la red de protección a las personas y familias más vulnerables, al sistema de servicios sociales y las prestaciones para las personas dependientes, de promoción de la igualdad de género y acciones de inclusión y apoyo de colectivos específicos, entre otras. En términos de PIB, el esfuerzo en este área alcanzará el 1,88% del PIB de Castilla y León. Un segundo rasgo importante del presupuesto es el apoyo a los sectores productivos y al empleo. Antes de nada, quisiera destacar que el presupuesto incluye incentivos a las empresas por importe de 123 millones de euros en ayudas directas y 32 millones en ayudas financieras. A ello hay que añadir la previsión de avales por 1.150 millones de euros. Recoge también un importante apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, que con una cuantía de 296 millones de euros supone un aumento del 24,3% y representan el 3%, el concreto, el 3,03% del gasto no financiero de las consejerías en materia relacionada, como les digo, con ciencia y tecnología. Les detallo a continuación las principales cifras de cada una de estas consejerías, donde destaca en todas ellas un importante incremento del 15% en conjunto de las cuantías destinadas a operaciones de capital. Un total de 1.164 millones de euros, que representan el 73% de las operaciones totales de capital, concentradas en las consejerías que tienen que ver con la actividad productiva. Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente suponen el 4,40% del total presupuestado, con 540,9 millones de euros para las infraestructuras ambientales, garantizando el transporte y los apoyos al acceso a la vivienda en la comunidad, así como el despliegue de las tecnologías de comunicación y el desarrollo de la red de carreteras. Cabe destacar el incremento del 21,4% en las dotaciones para programas medioambientales. La Consejería de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural gestionará de forma directa 524,3 millones de euros, entre otras acciones para infraestructuras de regadío y concentración parcelaria, para el impulso de las actividades de investigación y desarrollo en el sector y los apoyos a las explotaciones agrarias y las industrias transformadoras. A estos recursos hay que añadir los correspondientes a la política agraria común, por importe de 924,4 millones de euros adicionales, que representan el 7,5% del total presupuestado para el próximo ejercicio, y contribuyen al sostenimiento del sector agrario de la comunidad y al desarrollo rural. La Consejería de Economía y Hacienda contará con 376,6 millones de euros, el 3,1% del presupuesto, para mantener los apoyos a los diferentes sectores e implementar las competencias de la comunidad en materia de Hacienda Pública. Como es natural, dedicaré un capítulo específico de esa intervención a esta consejería al tratarse también de esta comparecencia. El presupuesto para 2021 en la Consejería de Empleo e Industria se cuantifica en 358,7 millones de euros para reforzar las acciones de apoyo a la generación de empleo y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el diálogo social. El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo asciende a 140,7 millones de euros para el apoyo a algunos de los sectores productivos más afectados por las actuales circunstancias. Y en relación con el apoyo que el tercer maneje da a las corporaciones locales, se recogen 346,3 millones de euros, un aumento del 20,2%, muy por encima de la medida del presupuesto para la ejecución del plan de cooperación local. Con respecto a la cooperación económica local general, gestionada por la Consejería de Presidencia, se incrementa de forma notable al incluir los recursos para ayuntamientos y diputaciones, que aseguran en este caso el cumplimiento del punto 76 del Pacto para la Recuperación Económica, al que he venido haciendo referencia. En consonancia, el presupuesto de 2021 de la Consejería de la Presidencia se eleva hasta los 141,1 millones de euros, como compromiso de hacer frente a los incrementos hacia las aportaciones de las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Hacienda Exterior cuenta con 20,2 millones de euros. Y para el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la comunidad, como ustedes saben, corresponden 33,8 millones de euros. La clasificación funcional, de la que tienen ustedes detalle en el proyecto de presupuestos y en los tomos que la acompañan, es coherente con todo lo expuesto. La mayor parte de los recursos se destina a los áreas de gasto de sanidad, educación y cultura, de apoyo a los sectores económicos y de protección social. Sí quiero destacar especialmente el hecho de que tan solo el 2,5% del presupuesto vaya destinado al área del gasto de servicios de carácter general. Un apartado específico, señorías, merece el marco normativo. Un marco normativo es el texto articulado de la Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas que lo acompaña, que determina una política tributaria para la recuperación. Para la aplicación de estos presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta los objetivos marcados por la Ley de Presupuestos y con el fin de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de los mismos, la Ley de Medidas de este año recoge cuestiones de naturaleza tributaria, así como otras de diferente carácter que afectan a la actuación, gestión y organización de la Administración autonómica, mientras todas ellas son medidas necesarias para la consecución de los objetivos plurianuales perseguidos por la comunidad autónoma a través de la ejecución presupuestaria. El primer capítulo se centra en el aspecto tributario. Ya les he destacado el hecho de que en la ley no se suben los impuestos a las familias, las pymes y los autónomos y que, con carácter general, se congelan las tasas. Les mencionaba también que se establecen importantes novedades impositivas que benefician al mundo rural. En concreto, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se establece un nuevo tipo reducido para las adquisiciones de inmuebles en zonas rurales que se destinen a sede empresarial. Se reduce en un 25% el gravamen previsto para inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales y, con esta medida, se pretende dar un trato fiscal más favorable todavía en Castilla y León al mundo rural en las transmisiones de negocios con un doble objetivo. Por un lado, porque es un incentivo para que los emprendedores se asienten en los municipios rurales y, por otro, porque se facilita así que estos generen empleo y fijen población. De esta forma, se rebajan, por ejemplo, los impuestos en el mundo rural a la peluquería que adquiere un nuevo local, al comercio y al comerciante que compra la sede en la que estaba de alquiler o al taller mecánico que amplía su actividad trasladándose a una nave nueva, por poner tan solo unos ejemplos. Se añade asimismo una bonificación del 95% en la tasa ganadera de servicios veterinarios para paliar las consecuencias de la pandemia en un sector tan afectado por la crisis como es la ganadería, un sector muy afectado por el cierre del canal Horeca o por la suspensión de los espectáculos, lo que ha repercutido en diferentes producciones de ovino y caprino, del sector porcino de ibérico, de los cochinillos, las ganaderías deliria o el sector de la viticultura, por poner tan solo un ejemplo. Además, en el ejercicio de las potestades normativas atribuidas a la comunidad en materia de tributos propios y cedidos por el Estado, se contemplan diversas modificaciones motivadas por diferentes causas. Los principales cambios son que, respecto al IRPF, por un lado, como consecuencia del establecimiento de la deducción de maternidad incrementada por gastos de guardería, se modifica la regulación de la deducción autonómica por cuidado de hijos menores para hacer compatibles ambas deducciones. Y, por otro lado, se establece como requisito para que el contribuyente pueda aplicar la deducción para el fomento de la movilidad sostenible, el que el valor de la adquisición del vehículo, incluyendo todos los impuestos inherentes a la compra, no supere los 40.000 euros. Se introducen mejoras técnicas en la regulación de los tributos sobre el juego, además de modificar el devengo de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, cuando se trate de máquinas recreativas o de azar, pasando de anual a trimestral y de modificar el pago de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, eliminando la posibilidad de optar por el fraccionamiento automático y estableciendo que el ingreso de la tasa se efectúe del día 1 al 20 de los meses correspondientes. Señorías, en su conjunto, el total de los beneficios de carácter tributario asciende a 366,4 millones de euros y se estima que beneficiarán a un total de 155.478 contribuyentes en Castilla y León. El segundo capítulo del proyecto de ley establece distintas medidas financieras que suponen mejoras de la regulación de la Ley 2, barra 2006, de 3 de mayo, de la hacienda y del sector público. Se mejora la regulación en cuanto a la delimitación de las entidades que forman parte del sector público autonómico y dentro del sector público institucional. A su vez, se modifican los principios contables y los criterios de aplicación de los mismos, así como las competencias de la intervención general como órgano directivo y como centro gestor de la contabilidad pública para incluir en su ámbito de aplicación a las entidades del sector público institucional autonómico. Por último, se prevé la elaboración de una cuenta general única de la comunidad y se establece la supervisión continua de las entidades integrantes del sector público institucional a través del control financiero permanente y del plan de auditorías. El tercer capítulo de esta ley recoge, por su parte, medidas de carácter estrictamente administrativo. Cabe destacar la nueva regulación de los encargos hechos por la Administración a entidades instrumentales para adaptar la misma a la normativa básica estatal. En relación con la parte final del anteproyecto, merece especial atención tres novedades introducidas por su incidencia en distintos sectores de la sociedad de Castilla y León. En primer lugar, se incorpora una nueva disposición transitoria a la Ley 7 barra 2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, con el objetivo de dar en la mayor medida posible cumplimiento efectivo al derecho a la promoción profesional y movilidad geográfica de los funcionarios de la Administración de Castilla y León. En segundo lugar, se ha de destacar la modificación de la Ley 9 barra 2010, de 30 de agosto, de derecho a la vivienda de la comunidad de Castilla y León. Por un lado, se trata de dirigir los principales esfuerzos de la acción pública a lograr la satisfacción del derecho a una vivienda digna en favor de las capas más desfavorecidas de la población. Y, por otro, se pretende lograr la fijación de población, siendo por todo ello necesario –y así se hace en este proyecto de ley– elevar de 3,5 a 5 veces del IPREM el requisito de los ingresos de los posibles destinatarios de viviendas de promoción pública en el caso de las promociones destinadas a la venta, con el conseguente efecto de carácter social que tiene para su acceso. Por último, cabe mencionar la modificación de la Ley 1 barra 2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León, recogiéndose una regulación específica en materia de calidad alimentaria. Me gustaría terminar este apartado destacando que a lo largo de la tramitación de esta ley se han llevado a cabo las oportunas consultas ante los órganos consultivos competentes, así como los que se han recabado los informes del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo, y siendo conforme al proyecto de ley al dictamen emitido por el correspondiente Consejo Consultivo. Paso a continuación a exponer, si quiera brevemente, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, que también forma parte de esta intervención, un presupuesto diseñado para la recuperación y para la transformación. Los presupuestos que corresponde gestionar al Departamento de Economía y Hacienda están recogidos en dos secciones presupuestarias. La sección presupuestaria 02, que integra las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda, del Instituto para la Competitividad Empresarial y del Ente Público Regional de la Energía, y la sección 21, destinada a la deuda pública. Y, asimismo, también explicaré el presupuesto de la Fundación Santa Barbara. En la visión general del presupuesto, con lo que corresponda a operaciones corrientes, el proyecto de presupuestos de la sección 02 para 2021 asciende a 376,6 millones de euros y representa el 3,1 por ciento del presupuesto de la comunidad. Esta es una consejería, como ustedes saben, con dos ámbitos de actuación muy diferenciados, pero intensamente interdependientes. De un lado, en torno a 124 millones de euros, el 33 por ciento del presupuesto de la consejería se dirige al ejercicio de las competencias en materia de Hacienda Pública, centradas en garantizar el buen funcionamiento de nuestra Administración tributaria, las tareas de planificación y seguimiento presupuestario, las funciones de control interno del gasto de la Administración autonómica, las de tesorería y política financiera, las de elaboración de estadísticas autonómicas o las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la Secretaría General. Por su parte, el presupuesto previsto para las actuaciones en el área económica asciende a 252 millones de euros, distribuidos entre los centros directivos dependientes de la Viceconsejería de Economía y Competitividad y el de los Entes Públicos de Derecho Primado, ICE y EREN. Con su actuación debemos abordar el fortalecimiento del tejido empresarial y de los sectores productivos, con el objetivo de que contribuyan a crear más empleo de calidad en la comunidad. Todo ello en un contexto de crisis global, con una propagación de la pandemia que ha afectado a todos los países del mundo y desde la perspectiva de un cambio radical en el modelo de globalización y de comunicación. Concretamente, el Instituto para la Competitividad Empresarial suma 224,5 millones de euros y el Ente Regional de la Energía contará con 4,1 millones de euros. En términos equivalentes, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda muestra un incremento del 9,5 por ciento, motivado por el aumento de las operaciones no financieras, el 15,9 por ciento, mientras que, por su parte, las operaciones financieras disminuyen el 10,1 por ciento. Dentro de los gastos no financieros, el capítulo uno de gastos de personal tiene un cierto peso específico, dada la importancia y trascendencia que tienen los recursos humanos en un área cuyas competencias y funciones son fundamentalmente de prestación de servicios al resto de la Administración autonómica y de atención directa al ciudadano y a las empresas. Hay que tener en cuenta, además, que incluye las retribuciones de los empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Representa el 23,9 por ciento del presupuesto de la consejería. El capítulo dos tiene una dotación de 28,5 millones de euros e incluye también los gastos corrientes de las delegaciones territoriales. El incremento sobre el presupuesto de último va destinado, fundamentalmente, a cubrir los costes de gestión y recaudación tributaria, el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la recaudación ejecutiva, el convenio con los registradores a cargo de oficina del distrito hipotecario y el coste de las tasaciones periciales contradictorias. El capítulo tres, de gastos financieros, asciende a 5,4 millones de euros, lo que supone una disminución del 19 por ciento como consecuencia de la bajada de los tipos de interés y la propia evaluación de los capitales pendientes de pago. Este crédito está destinado principalmente a financiar la carga financiera derivada de la realización de préstamos reembolsables provenientes de la actividad financiera del tejido empresarial del ICE y del IREN. El capítulo cuatro, de transferencias corrientes, contará con 14,4 millones de euros y el incremento se destinará al abono de las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones familiares del IRPF, siete millones de euros. Es esta una medida dirigida a que aquellas personas y familias con menos recursos puedan beneficiarse también de unas deducciones que no se han podido aplicar en años anteriores por insuficiencia de cuota, del mismo modo que sí lo han hecho otros contribuyentes que su nivel de renta les ha obligado a presentar la declaración de la renta. Como saben, es este un instrumento único en España que nos permite favorecer a todas las familias sin que ninguna en Castilla y León pierda ni una sola de las deducciones familiares que les pudiera corresponder por nacimiento de hijo o adopción por familia numerosa y cuidado de hijos. En la última campaña de 2020 hemos recibido cerca de 10.000 solicitudes con una media de 700 euros por beneficiario, una muestra más del compromiso de la Junta de Castilla y León con la política social. Somos los únicos de España que tenemos esta medida en una comunidad que es la segunda de España en política fiscal en favor de las familias. Otro importante bloque, 6,8 millones, se destinará a las corporaciones locales para atender las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos en materia de instalaciones deportivas, bibliotecas, deporte escolar, guarderías y medio natural contempladas en los correspondientes decretos de transferencias. Por último, en el capítulo 4 se recogen 490.000 euros para las aportaciones corrientes precisas para el funcionamiento de la Fundación Santa Bárbara. Y permítanme aquí hacer un inciso para explicarles siquiera brevemente su presupuesto. Esta fundación llevará a cabo las actividades propias de sus fines fundacionales, actividades formativas y más de más sí, en la escuela laboral de El Bierzo. Para ello prevé una cifra global de gastos de explotación de 2.162.255 euros. Además de la aportación dineraria de la Junta de Castilla y León, que les acabo de mencionar, cuenta con otros ingresos de explotación. Los provenientes de la ejecución del primero de los planes de formación previstos en el convenio formalizado con fecha 3 de noviembre del año 2020, el mes pasado, con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el importe global de este plan para el año 21 asciende a una cuantía de 996.300 euros. Con ello existirá una programación de la formación equilibrada a lo largo de todo el año, lo cual contribuirá a regularizar el impacto de la situación provocada por la COVID-19 en la ejecución de las áreas formativas, incrementando la eficacia de nuestro centro formativo en favor de la empleabilidad en las cuencas mineras. El resto de los ingresos de explotación provendrán, además, de traspasos desde el patrimonio neto a la cuenta de resultados de la autofinanciación generada por el resto de sus actividades, principalmente proyectos de IMAX de Masí, la formación específica de cuerpos de emergencia y los ensayos tecnológicos. Para inversiones de capital contará también con una aportación dineraria de la Junta de Castilla y León de 70.000 euros, similar a los últimos años, que se aplicará en la adquisición de equipos de trabajo en las diferentes áreas formativas. Volviendo al presupuesto de la consejería y entrando ya en el área de operaciones de capital, el capítulo 6 de inversiones reales tiene una dotación de 42,9 millones de euros. Las principales cifras para este ejercicio, 21 en lo que se refiere a la Administración General, se responden a la realización de las obras de construcción y o reforma de los edificios administrativos, 7,1 millones de euros. Dentro de esta partida destacan las actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios adscritos a la consejería, el inicio de las obras de reforma integral para el uso de la Administración Autonómica del edificio situado en la Plaza Madrid de Valladolid, antiguas dependencias de la agencia tributaria, al mantenimiento de las aplicaciones informáticas tributarias y de las aplicaciones que dan soporte a la contratación administrativa duero y a la contabilidad y gestión económica sical de toda la Administración de la comunidad y también recoge el coste de las licencias de los sistemas que la soportan, en conjunto cinco millones de euros, a la obtención de información estadística y de seguimiento y evaluación de actuaciones financiadas, también hay dotaciones, en este caso con fondos comunitarios. Por su parte, el capítulo 7 de transferencias de capital crece el 39 por ciento, alcanzando los 118,7 millones de euros. Es el capítulo de gasto que más crece en la consejería, como en el conjunto del presupuesto de la comunidad, lo que refleja claramente el compromiso con los sectores productivos de nuestra comunidad autónoma. En este capítulo se contemplan los créditos necesarios para dos importantes líneas de ayudas promovidas por la Dirección General de Política Económica y Competitividad, destinadas a la ejecución de proyectos cooperativos innovadores realizados por las agrupaciones empresariales innovadoras, con una dotación de 841 mil euros, y las derivadas destinadas a inversiones para infraestructuras de investigación realizadas en los centros tecnológicos de la comunidad, con una dotación de 1,7 millones de euros. Por otra parte, del capítulo 7, una parte relevante se centra en las acciones promovidas por la Dirección General de Energía y Minas, con dos grandes ámbitos. Por un lado, las subvenciones para promover el ahorro energético y las energías renovables y la eficiencia energética, por un importe total de casi cuatro millones de euros. Destaca las ayudas para la movilidad eficiente y sostenible, dentro del programa MOVES, por un importe cercano a los cuatro millones de euros. Las subvenciones para la eficiencia energética en colegios públicos, por un importe de 2,3 millones. Las ayudas cofinanciadas por el FEDER para mejorar la eficiencia energética y el impulso de las renovables en las empresas, por importe de 1,8 millones de euros. Por otra parte, las actuaciones en el ámbito de la Consejería, por un importe de 7,4 millones de euros. Cabe destacar la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición Justa, a cargo de la Consejería, y que inician su ejecución en el año 21, entre ellos el plan de optimización y diversificación energética en edificaciones públicas municipales, por importe de 5 millones de euros. El apoyo a la prevención de riesgos laborales y geológicos. El plan de modernización del subsector de la pizarra, que abercará tres años para hacer efectivo el compromiso de apoyo a un sector que se viene sosteniendo en el tiempo en sus niveles de producción y empleo y que se sitúa en una etapa de transformación tecnológica, la rehabilitación de espacios naturales afectados por labores mineras abandonadas, para efectuar un acondicionamiento final e integración en el entorno respecto a la eliminación de riesgos de antiguas labores mineras. En esta última anualidad, 2021, para esta última finalidad se habla de 175 mil euros. El desarrollo de distintas acciones de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2021 requiere determinados estudios y trabajos técnicos, para lo cual también se establece una dotación financiera en el presupuesto. Permítame aquí un inciso para comentarles el presupuesto del Ente Regional de la Energía, que también forma parte de esta comparecencia. El presupuesto del EREN en 2021 asciende a cuatro millones 53.239 euros, crece un 33,7% respecto al tipo de presupuesto aprobado, excluidos los importes destinados a la financiación de la planta de biomasa de cubillos del SIL en las anualidades 2018-2020. Sus ingresos proceden de las transferencias consolidables de la Junta de Castilla y León, el 27,5%, la autofinanciación merante ingresos patrimoniales financieros y los obtenidos de la explotación de proyectos, 49%, las transferencias del programa operativo FEDER y otras transferencias finalistas, 23,5%. Señorías, en materia de energía nos enfrentamos a retos muy importantes en la próxima década, pues debemos pensar en las generaciones venideras y hacer que se mitigue el cambio climático, hacer que nuestra dependencia de los combustibles fósiles se vaya reduciendo drásticamente toda vez que se decidió en su momento el cierre de la minería y el cierre de las centrales térmicas y pensar en ser neutros en emisiones en Castilla y León en el horizonte del año 2050. Hemos adquirido el compromiso de abordar a lo largo de 2021 la nueva estrategia de eficiencia energética de Castilla y León 2030, alineándose con los objetivos que se han previsto por la Unión Europea y por España, formulados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PENIEC. Las actuaciones en el área de eficiencia energética vendrán marcadas por las líneas de actuación que se van a desarrollar en esta nueva estrategia, así como por los planes y programas tanto de ámbito nacional como europeo, teniendo muy presentes que los fondos de recuperación y resiliencia supondrán una oportunidad para acelerar en lo posible objetivos que se estaban diseñando a más largo plazo. En 2021, el EREM destinará 450.000 euros a actuaciones para mejorar la eficiencia energética en todos los sectores de actividad de nuestra comunidad, entre las que se puede destacar la ampliación de la red de puntos propios de carga de vehículos eléctricos, de forma que, en colaboración con la Fundación de Patrimonio Natural, al finalizar 2021, todas las casas del Parque de Castilla y León contarán con puntos de carga de vehículos eléctricos para su uso por el público en general, generando recorridos entre casas y zonas de alto valor ecológico. El desarrollo del protocolo firmado con Repsol en 2019 para ampliar la red de puntos de carga rápida pública hará que nuestra comunidad se disponga de estas infraestructuras en radios menores a 100 kilómetros cuando se transita por las vías principales. Y el proyecto piloto para incorporar energía de climatización y distribución de frío en edificios administrativos, utilizando aerotermia y control y gestión del caudal en bombas. Asimismo, se incluye el apoyo a los equipos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León para avanzar en la investigación sobre eficiencia energética y los estudios dentro del sector industrial, acciones de comunicación, difusión y formación. Por otro lado, el EREN seguirá con su actividad inversora en energías renovables, apoyada en un 50 por ciento del coste por los fondos FEDER. Dedicaremos 790.000 euros a finalizar la red de calefacción para tres centros educativos en Ávila. Cambiaremos la calefacción del edificio del EREN con una nueva caldera de biomasa y comenzaremos con la ingeniería de un ambicioso proceso de autoconsumo fotovoltaico en el Hospital Universitario Río Ortega. Igualmente, se dedicarán 48.000 euros a diversas acciones de apoyo al desarrollo de las energías térmicas renovables, reinversiones en algunas instalaciones propiedad del EREN, actuaciones en el área de Garoña o acciones consecuencia de posibles compromisos autonómicos en la mesa de autoconsumo eléctrico recientemente constituida. Volviendo al capítulo 7 y ya empezando con los créditos correspondientes al Instituto de Competitividad Empresarial, que también es objeto de la presenta comparecencia, gestionará cerca del 88 por ciento de los créditos de este capítulo 7 de la consejería, lo que representa casi 100 millones de euros de este capítulo, en 99,5 millones. En total, el proyecto de presupuestos para el Instituto de Competitividad Empresarial suma 224,5 millones de euros, con un aumento del 9,1 por ciento respecto al último ejercicio, precisamente localizado en las operaciones de capital, como les he señalado, para desarrollar programas de apoyo a las empresas y al fomento de la competitividad empresarial. Como instrumento destacado al servicio de la política de competitividad en la Administración de la comunidad, el ICE actúa de manera coordinada con otros centros directivos en sus distintas áreas de actividad. El apoyo a la competitividad y a la innovación cobra, si cabe más importancia, en el entorno que ha creado la pandemia, pues las empresas y, de manera especial, las pymes y los autónomos están atravesando dificultades para su supervivencia. En materia de financiación, se pondrá en marcha una nueva edición del programa ICE Financia, destinada a bonificar los costes financieros de préstamos a emprendedores y que en 2021 incluirá una línea de anticipo de subvenciones sin coste para el beneficiario. Asimismo, daremos continuidad a las medidas extraordinarias de liquidez iniciadas ya a raíz de la pandemia. La puesta en marcha de todas estas medidas está suponiendo un esfuerzo presupuestario sin precedentes en nuestra comunidad. Con una aportación cercana a los 30 millones de euros entre 20 y 21 se prevé generar financiación para más de 8.000 proyectos empresariales por un importe superior a los 450 millones de euros. Los instrumentos financieros de garantía cubren el riesgo de los préstamos concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos con centro de trabajo en la comunidad autónoma y que realicen inversiones en los mismos. Se impulsaron en 2018 con el compromiso de garantizar los 81 millones de euros, lo que se complementará el próximo año con un último desembolso de 16,7 millones. En colaboración con Empresa Familiar y Sodical, el Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Mid-Caps de Castilla y León tiene el objetivo de financiar los planes de crecimiento innovadores de estas empresas de la región. Para 2021 está prevista una nueva ampliación de 30 millones, llegando a 150 millones de euros en total, con la intención de alcanzar los 200 millones al final de la legislatura. En materia de innovación y emprendimiento, en los próximos meses se elaborará y aprobará una nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos. Las medidas de apoyo a las empresas, que se incluyen en el presupuesto de 2021, van enfocadas a abordar estos retos de futuro. Se pondrá en marcha un nuevo programa de emprendimiento sobre la base de la actual aceleradora de empresas, bajo un esquema mucho más abierto y colaborativo de innovación, en el que se trabaje con las universidades públicas. Asimismo, el presupuesto refleja nuestro compromiso con el programa Cybersecurity Ventures, al programa de aceleración internacional de ciberseguridad, puesto en marcha por el Instituto Nacional de Seguridad, INCIBE, con la colaboración del ICE y el Ayuntamiento de León, con el objetivo de facilitar el desarrollo de iniciativas emprendedoras en el polo de ciberseguridad de León. El presupuesto destinado para todo este conjunto de servicios es de más de 1,7 millones de euros. Un segundo aspecto a destacar en el gasto en Imas de Masí para reforzar el impulso realizado en los últimos años en este sentido es este, precisamente, el gasto en Imas de Masí. Castilla y León se ha consolidado, como saben sus señorías, como una región que apuesta claramente por la innovación, como demuestran los últimos datos publicados por el INE, en los que, por segundo año consecutivo, Castilla y León supera la media nacional en esfuerzo tecnológico, en gasto en Imas sobre PIB, un 1,35% en Castilla y León, cuando la media nacional es el 1,25%. Consolidamos así una quinta posición en el ranking nacional, tercera posición, si no contamos a las comunidades de régimen foral. Ello tiene su reflejo presupuestario, de tal manera que la cifra global de los subprogramas que financian las actuaciones para Imas de Masí solo en el ICE se incrementa un 37,7% con respecto al último presupuesto. Hablamos de 84,6 millones de euros en 2021, frente a los 65,3 del último presupuesto. Se apoyará también el sistema de transferencia tecnológica para fortalecer la incorporación de la capacidad científica al modelo productivo de la comunidad, reforzando expresamente los vínculos entre universidad, organismos y centros de investigación y tecnológicos y las empresas, muy especialmente las pymes. A estos programas de apoyo a la transferencia se destinan 9 millones de euros. Se dedicarán 4,8 millones de euros a los programas de digitalización, un componente clave de la innovación empresarial a través de la modernización digital de las compañías como elemento esencial para la mejora de su productividad, pero también para el crecimiento y la creación de empleo. En materia de suelo e infraestructuras y con el objetivo de mantener una oferta competitiva y atractiva para el desarrollo de proyectos empresariales, el ICE tiene previsto dedicar más de 24 millones de euros, de los cuales 14 de ellos son en inversión directa. Las inversiones contempladas son en buena parte para abordar compromisos vinculados al desarrollo de los diferentes planes territoriales de fomento en zonas especialmente necesitadas de impulso dinamizador de su actividad económica. Otra parte de las inversiones se destinará a la ejecución de las inversiones previstas en los proyectos industriales prioritarios aprobados por la Junta de Castilla y León, complementando el compromiso de inversión privada y contribuyendo a la consolidación de un número importante de empleos vinculados en nuestra comunidad. Actuaciones en Ávila, de mejoras de infraestructuras de desarrollo de la nave industrial en Herbencias, Vicolozano y Herbencias, la redacción del proyecto Inicio de las Obras del Parque Tenergico de Burgos, la mejora de infraestructuras y ampliación del polígono industrial de Villadango y diversas actuaciones de mejora de infraestructuras en los parques de proveedores del sector de automoción son algunos ejemplos. Estos planes contemplan que el suelo industrial existente en estas zonas cuente con unas bonificaciones que los hacen más atractivos y que están resultando muy efectivas si nos atenemos a los datos de ventas en los últimos años. Además, señorías, se destinarán nueve millones de euros para otras actuaciones del Departamento de Suelo y, en este punto, quiero adelantarles que en 2021 estará en marcha una nueva línea de ayudas en colaboración con las entidades locales con el fin de apoyar la construcción, viabilidad y mejora de los polígonos industriales en las zonas en los que se detecte que hay demanda empresarial para ello. En materia de internacionalización empresarial, para impulsar la actividad económica y la recuperación en 2021 dedicaremos un total de 5,8 millones de euros. Desde el ICE se ofrecerá un apoyo específico a la financiación de la internacionalización a través de la línea de subvención para la expansión internacional de pymes, 3,3 millones de euros. Esta línea de subvención ha sido ampliada para dar cobertura a las acciones del calendario de eventos de internacionalización que atiende nuestra agenda anual, si bien somos conscientes que la realización de las acciones a nivel mundial dependerá de la evolución de la pandemia. De manera paralela, se reforzará nuestra presencia en el mercado exterior, incrementando nuestra red de promotores en aquellos mercados más importantes para nuestras empresas. Todo ello para dar respuesta a los retos del nuevo orden mundial de la economía y facilitar el acceso a las empresas a esos mercados, impulsando la exportación y la captación de proyectos empresariales generadores de riqueza y empleo. Precisamente, en 2021 se iniciará el quinto plan de internacionalización de las empresas de Castilla y León, en colaboración con las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior. Este plan hará frente a todos estos desafíos que presentan los mercados exteriores, desde la guerra comercial hasta el Brexit, agrupando todas las acciones previstas con el fin de promocionar las empresas y productos de Castilla y León. Señorías, corresponde, porque también es objeto de esta comparecencia, una referencia a la sección 21, deuda pública, donde el análisis de la misma nos permite apreciar una comunidad solvente que ahorran intereses. En el proyecto de presupuestos para el año 2021, los créditos de la sección de deuda pública se cifran en 1.423,4 millones de euros, lo que supone un incremento global del 2,3 por ciento con respecto al último presupuesto aprobado. No obstante, esta variación recoge una evolución heterogénea en los distintos capítulos que la integran. Las partidas destinadas a pagos de intereses se reducen de forma significativa, con una bajada del 14,7 por ciento, y los recursos destinados a amortizaciones se incrementan en una cuantía del 6,6 por ciento. De esta forma, como consecuencia de la reducción en el pago de intereses, se registra un ahorro de 40 millones de euros en el pago de intereses con respecto al presupuesto del año anterior. Así, la partida destinada a gastos financieros, el capítulo 3, se reduce hasta los 239,2 millones de euros, y ello, a pesar del aumento del volumen del endeudamiento global, que se registrará en 2021, debido fundamentalmente al déficit de referencia fijado, como se ha descrito, en el 1,1 por ciento del PIB regional. Se encadena así un nuevo descenso en este capítulo de intereses, cuya finalidad principal es sufragar los intereses de emisiones de deuda y de préstamos, tanto a largo plazo como a corto plazo. Para este cálculo, se ha considerado que durante 2021 se mantendría el actual entorno de tipos de interés, motivado fundamentalmente por medidas de política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, todo ello, no obstante, ponderado por un criterio básico de prudencia. Asimismo, se ha previsto que la comunidad cubrirá sus necesidades de financiación acudiendo a los mercados de capital gracias a su capacidad, a nuestra capacidad de acceso a los mismos, dada nuestra buena calificación crediticia. No obstante, tampoco se renuncia a la posibilidad de hacerlo, al menos parcialmente, mediante la adhesión al fondo de financiación de comunidades autónomas dentro del compartimento de facilidad financiera, si finalmente se habilita esta opción. En el importe del capítulo 9, pasivos financieros, destinado a abordar las cuotas de amortización previstas en el ejercicio 2021, la cifra asciende a 1.184,2 millones de euros. La mayor parte se refiere a devoluciones de los préstamos a largo plazo, en concreto 784,2 millones de euros, y estos reembolsos afectarán a préstamos formalizados en años anteriores con el compartimento o facilidad financiera del fondo de financiación a comunidades autónomas, y a operaciones suscritas tanto con entidades financieras nacionales como extranjeras, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco de Desarrollo del Comerchejo de Europa, así como dos préstamos instrumentados a través de convenios con la Administración del Estado. Los restantes 400 millones se corresponden con la devolución de una emisión de deuda pública realizada en 2016. Señorías, voy concluyendo. Este es un proyecto de presupuestos con especial detalle a los créditos consignados en secciones presupuestarias que les he descrito de la consejería, pero también con la reflexión sobre el presupuesto global del conjunto de la comunidad. Permítame destacarle como síntesis algunos aspectos. Diez, por resumir los más relevantes de este proyecto de presupuestos que acabo de comentar. Uno, los presupuestos generales de la comunidad para 2021 serán los más elevados de la historia de Castilla y León, ascendiendo a 12.291 millones de euros, un 13,9% más de los aprobados en el último presupuesto. Dos, se trata de unas cuentas realistas, basadas en un escenario económico que, tal y como ha avalado la AIREF, se considera razonable y está ajustado a la realidad. Tres, se trata de unos presupuestos prudentes, con unas previsiones de ingresos razonadas y que permitirán la incorporación de nuevas partidas cuando se concreten los recursos de los fondos europeos de nueva generación que puedan ser gestionados por la comunidad autónoma. Cuatro, unos presupuestos que no suben los impuestos a las familias, pymes y autónomos, que, con carácter general, congelan las tasas y que incluyen nuevos beneficios fiscales dirigidos al medio rural. Cinco, unas cuentas eminentemente sociales, donde las tres consejerías responsables de la prestación de los servicios esenciales concentran el 80% de los recursos no financieros asignados a las consejerías. Sanidad, educación y familia y guarda oportunidades asumen el 90,1% de los gastos de funcionamiento de la comunidad. Seis, un presupuesto netamente inversor, donde las operaciones de capital crecen un 17,9%, un crecimiento superior al de las operaciones corrientes. Siete, unos presupuestos que ofrecen un indudable apoyo a los sectores productivos y al empleo, incluyendo 155 millones en ayudas directas y financieras. Ocho, un presupuesto que recoge un importante apoyo a las corporaciones locales, asegurando 346 millones de euros a través del plan de cooperación local, el cumplimiento de lo establecido en el Pacto para la Recuperación Económica, el empleo y la cohesión social de Castilla y León. Nueve, un presupuesto, en este caso el de la Consejería de Economía y Hacienda, que asciende a 376,6 millones de euros, con un crecimiento del 9,5% con el objetivo de impulsar la recuperación económica, la transformación y la generación de empleo. Y diez, y por último, una reducción del importe de los gastos financieros, al minorarse en 40 millones de euros los gastos e intereses derivados de la deuda pública, cantidad que se puede destinar al resto de las finalidades del presupuesto. Señorías, la Junta de Castilla y León ha trabajado desde el compromiso y la solidaridad para presentar este proyecto de presupuestos. Desde aquí quiero agradecer la colaboración y comprensión del resto de consejerías. Y quiero reconocer el trabajo y dedicación de cuantos empleados públicos han colaborado en construir este proyecto de presupuestos. Señorías, vivimos circunstancias extraordinariamente difíciles que exigen de nosotros el desarrollo de nuestras mayores capacidades y voluntad de acuerdo. El proyecto de presupuestos que les presento impulsa el cumplimiento del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. Y es, en gran parte, desarrollo del mismo. Desde aquí les tiendo la mano para seguir acordando cosas. Hemos presentado un presupuesto elaborado sobre bases realistas, tal y como ha avalado la AIREF. Un presupuesto que reduce impuestos en el mundo rural. Un presupuesto que consolida nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Un presupuesto que busca que el impacto de la recesión sea menor en Castilla y León que en el conjunto nacional, para desde ahí iniciar la recuperación. Un presupuesto que apoya a las corporaciones locales. Un presupuesto, en definitiva, que es consciente de los grandes problemas del presente y que sienta las bases para construir un futuro mejor. Un presupuesto que piensa en las personas, en todos aquellos que tienen miedo al virus o que tienen miedo a perder su empleo. En quienes han visto truncado su proyecto vital por esta crisis y en quienes tenían planes de futuro que han tenido que retrasar. Por todo ello, desde la humildad de un gobierno cuya vocación es contar con toda la sociedad, pero también con la determinación de un equipo que está decidido a que salgamos de esta crisis juntos, les pido su apoyo al proyecto de presupuestos para 2021. Muchas gracias.